Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Margarita, yo trabajo en el gobierno del estado de Alagoas. Entonces ahora estamos en Alagoas, que es una provincia que queda en el noreste del Brasil. Es un lugar paradisíaco, cerca del Caribe, y por eso nos conocen como el Caribe brasileño, con nuestras plazas, que a pesar de ser un litoral chanchico, con 250 kilómetros, pero tenemos un litoral completamente paradisíaco, desde las palmeras que adorna nuestra costanera, el mar azul turquesa, la formación de corales, tenemos peces de colores cerca de los corales. Tenemos todo el año hace calor acá, no tenemos diferencias de estaciones. En esta época suele bajar un poco la temperatura de 32 para 30, 29 grados, pero es un placer todo el año estar acá en Alagoas. Su capital es Maceió, el aeropuerto queda en la capital, en Maceió. Tenemos la capital que hoy tiene un millón de habitantes, que en la capital les brinda todo lo que quieran para el turista. Desde la gran hotelería, que tenemos muchos hoteles nuevos, tenemos también en el propio barrio donde están los hoteles, tenemos lugares para cenar, restaurantes con comidas internacionales, comida típica de Alagoas, tenemos carne, pollo, lo que quieran. Y tenemos toda una noche también para brindarles con cocoteros de fondo, con la luna llena, cuando está la luna llena. Donde pueden tomar un bar, una caipirinha de frutas. Y durante el día tienen de todo, ¿no? Porque durante el día tienen playa para hacer, si quieren hacer patria histórica, tenemos ciudad histórica. Tenemos un litoral lleno de cosas para que ustedes puedan aprovechar. Quien quiere estar en la capital se queda, porque Maceió es una ciudad que tiene las aguas limpias del mar, con una temperatura del mar que varía entre 27 y 28 grados centígrados. En Maceió pueden ser las piscinas naturales, que están bien cerquita de todos los hoteles, a dos kilómetros, cuando baja la marea, se forma una piscina natural. Porque al bajar la marea tenemos dos metros de diferencia de marea. ¿Eso qué pasa? La gente va en una changadita, disfruta unos momentos, una hora, una hora y media, y vuelve a la ciudad y quiere comprar artesanías en el mismo lugar. Hay un lugar donde pueden aprovechar, comprar todo tipo de artesanías hechas acá en Alagoas. Y nuestra gastronomía, que es internacional, muy barata, un buen precio considerado. Dentro de lo que es el nordeste, que el nordeste ya es barato, uno de los lugares más baratos para comer, sea cangrejos, sea camarones, sea langostas, sea pescado frito, grillado, se come bien, se está bien, se aprovecha. Los invito a todos ustedes a que vengan a Maceió, vengan a Alagoas, porque ustedes no van a arrepentirse. Todo el año pueden venir con esos enormes cocoteros, ese mar espléndido y la comida riquísima. Hasta la vista, los espero por acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!